De los Panchos, ya es muy tarde, mi menor. Fue para ti que olvides el pasado, ya es muy tarde, si tratas de volver, eso no puede ser. En muchas ocasiones te busqué, a tus plantas de rodillas sin flore. Ya no insistas en reunir tu vida con la mía, ya es muy tarde, si tratas de volver, resígnate a perder. Ya es muy tarde, si tratas de volver, resígnate a perder.